¡Vasa, Peter! ¿Qué quiere? ¡Vasa, Peter! Toma. ¡Maldita sea! ¿Qué haces, Susma? ¡Déjalo en paz, Sargento! Esas tenemos... ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Mucho mejor. Sargento, no te metas en esto. ¡Alto! ¡Mechiz! ¡Mechiz! No vale la pena. ¡Daniels! Estúpido Kartoffel, ¿por qué huiría? Debía de esconder algo. El hijo de puta nos lo estaba jugando. Dame eso. ¿Qué cojones pone? Son órdenes de colocar explosivos en el puente de Remagen. Van a cargar el material en camiones a cinco millas al norte de aquí. Por lo que estoy leyendo, es el único puente que queda sobre el Rin. Menuda sorpresa, Fritz. ¡Ah! Pronto vendrán camiones enemigos con explosivos. No pueden llegar al rino. Pearson nos hizo bloquear la calzada con árboles. ¿Dónde estará Pearson? En algún escondite con el detonador. Y con whisky. ¿Sabéis qué emborracha también? La hipotermia. No si nos movemos. Stiles, tú vas con Pearson. Qué suerte. Daniel Sussman, conmigo. Voy a poner la última carga. Luego a por los camiones. Vale. Suerte que encontramos esa información, ¿eh? Estamos más cerca del rino. Soplándole el cogoteado. Por ahora, solo hay que parar a esos camiones. Déjamelo. Vigila la carretera para ver los camiones. Esa es nuestra señal. Llegan los camiones. Un momento. Espera a que estén en posición. Qué sorpresa se van a llevar. ¡Granada a la escala! ¡Vamos, vamos! ¡A por ahí sus camiones! ¡A por ahí sus camiones! ¡Aguanta, amigo! ¡Daniels, tengo un botiquín! ¡Necesito el botiquín! ¡Lanzó una granada! 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 ¡Vamos! Atravesaremos las puertas a las tres cero cero. Buscad una elevación y cubridnos mientras destruimos los últimos camiones. ¡En silencio! Y evitad las patrullas. ¡Vamos! Tenemos dos puntos elevados cerca de la puerta. Habrá varias formas de entrar. Silencio, Cartofre, por todos lados. Hay que entrar en la base. Bien, busquemos un apostadero junto a la puerta. ¡Vamos! 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 ¡Granada en camino! ¡Person llegará pronto a la puerta! ¡Necesitamos un punto elevado! ¡Person llegará pronto a la puerta! ¡Hay que conseguir una posición elevada! ¡Granada! ¡Sube por el camino! ¡Vigilaremos desde ahí! ¡Person pasará por la puerta de la derecha! ¡Prepárate! ¡Examina la zona y busca a Brancos! ¡Person avanza hacia los camiones! ¡Se están moviendo! ¡Cúbrelos! ¡Hay que parar ese camión! ¡Dispara el conductor! ¡Tienen oficiales alemanes! ¡Primer piso en el balcón! ¡Lo tengo! ¡Ayuda a Pearson! ¡Person está acorralado! ¡Ayúdalo a llegar a los explosivos! ¡Granada! ¡Person está en camino! ¡Ch 간a a los camiones! ¡Bien nos va a pasar! ¡Tengo al camión! ¡Vamos a la siguiente posición! ¡Sígueme! ¡Nuestros chicos a la derecha! Pearson quiere que capturemos esa torre para vigilar. ¡Granada, va! ¡Granada, Alcanto! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Demasiado tarde! ¡La torre está más adelante! ¡La torre está más adelante! ¡Granada, mi humo, Daniel! ¡Person nos hizo bloquear la calzada con árboles! ¿Dónde estará Pearson? ¡En algún escondite con el detonador! ¡Y con whisky! ¿Sabéis que emborracha también? ¡La hipotermia! ¡No si nos movemos! ¡Siles, tú vas con Pearson! ¡Qué suerte! ¡Daniel Sussman, conmigo! ¡Voy a poner la última calzada! ¡Voy a poner la carga! ¡Luego a por los camiones! ¡Dale! ¡Suerte que encontramos esa información! ¡Estamos más cerca del río! ¡Soplándole el cobote a Adolf! ¡Por ahora! ¡Sólo hay que parar a esos camiones! ¡Déjamelo! ¡Vigila la carretera para ver los camiones! ¡Esa es nuestra señal! ¡Llegan los camiones! ¡Un momento! ¡Espera a que estén en posición! ¡Qué sorpresa se van a llevar! ¡Qué sorpresa se van a llevar! ¡Granada a la escuela! ¡Vamos, vamos! ¡A por ahí sus camiones! ¡Vamos, vamos! ¡A la escuela! ¡No puedo andar! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Te pondrás bien! ¡Te pondrás bien! ¡Para la secación! ¡Océcate de aquí! ¡No aguanta, amigo! ¡Daniels, tengo un botiquín! ¡Necesito el botiquín! ¡Villa! ¡Lanzo una granada! ¡Viva, oleana! ¡Lanzo una granada! ¡Lanzo una granada! ¡Restejado, despejado! Usaremos este camión para infiltrarnos en la base aérea enemiga y destruir los explosivos. ¡Agelo, prepáralo para salir! ¡Howard, que despeje en la carretera! ¡No, la orden! ¡Stiles, amigo! ¡Yo conduzco! Atravesaremos las puertas a las 3.00. Buscad una elevación y cubridnos mientras destruimos los últimos camiones. ¡En silencio! Y evitad las patrullas. ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos dos puntos elevados cerca de la puerta. Habrá varias formas de entrar. Silencio, cartofre por todos lados. Hay que entrar en la base. ¡Vamos! Bien, busquemos un apostadero junto a la puerta. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Granada en camino! ¡Gracias! ¡Pearson llegará pronto a la puerta! ¡Necesitamos un punto elevado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hay que parar ese camión! ¡Dispara el conductor! ¡Tienen oficiales alemanes! ¡Primer piso en el balcón! ¡Lo tengo! ¡Ayuda a Pearson! ¡Pierson está acorralado! ¡Ayúdalo a llegar a los explosivos! ¡Tienen oficiales alemanes! ¡Tiene oficiales alemanes! ¡Primer piso en la comisión! ¡Primer piso en el balcón! ¡Primer piso en la comisión! ¡Vamos! ¡Primer piso en la comisión! ¡Vamos a la siguiente posición! ¡Sígueme! ¡Nuestros chicos a la venta! ¡Vamos a la siguiente posición! ¡Sígueme! ¡Person quiere que capturemos esa torre para vigilar! ¡Suscríbete al canal!